Les doy la palabra a nuestra directora de programas asistenciales, la licenciada Edgret Ruiz Mendoza. Bienvenida, licenciada. Adelante. Muchas gracias, Fer. Muy buenos días a todos. Nuevamente me da muchísimo gusto darles la bienvenida en esta mañana tan fría y lluviosa y que nos acompañen a esta actividad de capacitación normativa para los centros de atención de las instituciones de asistencia privada que atienden adicciones. Hoy me complace mucho en dar la bienvenida a los doctores José Antonio Alcocer Sánchez, el exdirector general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Doctor, sea usted bienvenido y muchísimas gracias. Así como al maestro Mario Fabio Diego Llamas, director de profesionalización y desarrollo institucional del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Doctores, sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por este apoyo hacia la Junta de Asistencia Privada y sobre todo a nuestras instituciones en este rubro que es tan importante las actividades con las que ustedes usualmente cooperan con nosotros. Les cedo la palabra. Me parece que quieren dar algunas palabras y para inmediatamente después poder leerles la semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, le cedo la palabra. Pues muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Sobre todo a la maestra Arlette Ruiz Mendoza. Muchas gracias por la bienvenida, por la oportunidad de poder trabajar con ustedes. Yo tengo pues muchos años de conocer la labor de las, de la JAP, de las JAPS. Desde hace muchos años yo estuve en los servicios médicos durante seis años del Nacional Montepidal frente de los servicios médicos. Conozco la labor perfectamente que se hace en todas las instituciones de asistencia privada, comandadas por Junta de Asistencia Privada. Número uno, pues mi reconocimiento a la labor tan hermosa que hacen día a día en poder ayudar a las personas que más lo necesitan, como es uno de los fundamentos de las instituciones de asistencia privada. Por otra parte, pues de parte del Instituto de la Atención y Prevención de las Adicciones, pues es un honor, como lo comentaba, poder tener este tipo de eventos con ustedes. Nosotros como órgano normativo y rector de las adicciones y de la salud mental de la Ciudad de México, pues es muy importante que todas, todas, todes tengan esta capacitación. Es muy importante, ¿por qué? Porque ha habido un cambio de paradigma, un cambio de visión y un cambio de ley que viene en el año 2023. Un cambio de ley en la cual ahora la salud mental y las adicciones, pues las tenemos que ver como un solo ente. Antes, desde la parte federal, eran tres instancias de gobierno. Ahora es una sola instancia de gobierno que se llama el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y nosotros aquí en la Ciudad de México, como Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, pues como lo comentaba al inicio, somos ese órgano normativo y rector. Por eso, pues aquí, una de las partes muy importantes de trabajar con ustedes es que la visión que tenemos aquí en el IAPA en este tema es justamente el no juzgar, no criticar, no estigmatizar a nadie y que sepan que todos los servicios también que tenemos en el Instituto por parte de la Secretaría de Salud son totalmente gratuitos. Y queremos también pues tener ese vínculo con todos ustedes, este vínculo de trabajo, este vínculo que debe de llegar y permear a todas las personas que más lo necesitan, a estas poblaciones que nosotros las vemos como como poblaciones prioritarias, que es a quien debemos de llegar, a quien más lo necesita. Por parte del Instituto, pues va a estar el licenciado Marco Alejandro Martínez Toral, que es una persona que es nuestro director de verificación, una persona con todo el conocimiento, con toda la experiencia, aparte de ser un gran ser humano, es una persona que yo creo que va a poder expresar muy bien lo que queremos con la visión del gobierno de la Ciudad de México, con esta visión humanitaria, con esta visión del respeto a los derechos humanos, que es parte del trabajo que nosotros queremos que se tenga con todas las personas en la Ciudad de México. Por parte del Instituto, pues muchas gracias por la oportunidad de este curso y pues a la licenciada Karina, muchas gracias por la iniciativa, al licenciado, al maestro Manlio Fabio de Ibollamas, director de capacitación también, muchas gracias. Pues a todos los participantes, sobre todo, agradecer su asistencia en este curso. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, doctor Alcocer. De verdad agradezco mucho estas palabras, esta introducción del Instituto y pues efectivamente, varias de nuestras instituciones efectivamente ya conocen la relevancia, la importancia que tienen las actividades de capacitación que durante varios años nos han brindado y bueno, esta por supuesto es la continuidad de aquellas actividades y de aquí para el Real, sin duda tendremos muchos más en el transcurso del año y contemplarlos siempre en nuestros programas de capacitación anuales. El maestro Manlio Fabio Llamas, no sé si usted quiera dirigir algunas palabras o damos paso a la presentación de nuestro ponente. Adelante. Ya lo dijo todo nuestro director general, así como también usted, Arlet, muchas gracias también por la iniciativa y también a Jorge Paredes por toda la gestión. Detrás de esta bioconferencia hay todo un trabajo de logística y lo más importante son las personas que van a recibir esta información y sobre todo, como bien lo dijo el doctor José Antonio Alcocer Sánchez, a las personas a las que sufren una situación de adicciones o de alguna atención psicosocial o humana. Entonces, de mi parte, enhorabuena y adelante. Muchísimas gracias. Nuevamente bienvenidos y gracias por estar presentes en este inicio de nuestra actividad. Pues sin mayor preámbulo daré paso a leer la semblanza de nuestro ponente del día de hoy, el licenciado Marcos Alejandro Martínez, del cual también ya el doctor Sánchez ya nos hizo un favor de hacer algunos comentarios muy valiosos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Cuenta con 15 años de experiencia en la iniciativa privada como abogado postulante, atendiendo diversos asuntos en materia familiar, civil, mercantil, penal y laboral. Con 12 años de experiencia en el ámbito público, ejerciendo la profesión para el Instituto Mexicano del Seguro Social como abogado de amparos. Fue jefe de área penal para el DIF Nacional. Fue titular de los juicios contencioso del Gobierno de la Ciudad de México en la entonces delegación, hoy alcaldía, Tlalpa. Ocupó la subdirección de asuntos litigiosos en el IAPA y actualmente ocupa el cargo como director de verificación y cumplimiento normativo de centros de atención de adicciones en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Abogado, es un placer contar con su presencia hoy y con los conocimientos y la vasta experiencia que tiene en el sector y en este tema. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México y comenzamos nuestra actividad de capacitación. A quienes nos acompañan de las instituciones de asistencia privada, sean bienvenidos todas, todos y todes. Y sin mayor, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Sí, muy buenos días. Agradezco la presentación. Por supuesto, agradezco los comentarios de nuestro director general, del maestro Malio y por supuesto de todos los colaboradores de la Junta de Asistencia Privada. Y bueno, pues ya más o menos comentaron mi semblancia. Tengo un poquito de experiencia en el tema de juicios. Tengo ahorita la responsabilidad del tema de verificaciones para el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Tengo esta gran responsabilidad. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, yo creo que damos inicio a esta charla de la normatividad para los centros de atención de asistencia privada. Entonces, si iniciamos, si me lo permiten, iniciamos. Y bueno, antes que nada, como todo acto jurídico, algunos de ustedes seguramente me conocen ya por la actividad del Instituto. Porque yo soy el responsable de todas esas visitas de verificación, monitoreos que se presentan en el Instituto y que se desahogran a través de todos los centros de atención que se encuentran registrados en el mismo. Bueno, para ello tenemos un tema que como son actos jurídicos que van encaminados a atención a los terceros, entonces tenemos que atender un marco jurídico. Y el marco jurídico para este tipo de procedimientos, pues como prácticamente para todos, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Salud de la Ciudad de México, por supuesto la Ley para la Atención Integral del Consumo de la Ciudad de México. La siguiente, por favor, Lamina. Nos ajustamos por el procedimiento y las actividades, atribuciones que tenemos en la dirección. tenemos que ser muy puntuales en la atención de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y sobre todo la norma oficial mexicana 028, que es la norma federal, que atañe a todos los centros de atención de adicciones. Todas nuestras diligencias van encaminadas sobre este cuerpo normativo que acabo de nombrar a la visita de las verificaciones que nosotros realizamos aquí. El área que tengo a bien atender, pues es la responsable de que se lleve a cabo todo el procedimiento administrativo, jurídico administrativo, para que en su oportunidad, cumpliendo los requisitos que nos marcan las leyes que acabo de señalar, se otorgue el registro correspondiente a cada uno de los centros que así lo soliciten. Ese sería el marco normativo para iniciar todo un procedimiento. Continuamos con la siguiente, por favor. Estas son las atribuciones que les acabo de decir, que es la que nos sustenta nuestras actividades y nuestras atribuciones. El artículo primero de la Ley para la Presidencia General de Consumos de Dispustancias Psicoactivas señala que las disposiciones de la presente ley son orden del público, interés social y observancia general en la misma. Los derechos que deriven de ellas serán aplicables a todas las personas que habitan y transitan la Ciudad de México con un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género, teniendo como objetivo siguiente, la fracción décima primera nos habla de implementar mecanismos para la verificación, supervisión, monitoreo y autorización del funcionamiento y sus respectivas revalidaciones, revalidación de cemes, atención y atención, así como colaborar en el ejercicio de las atribuciones de las autoridades locales y federales competentes en dicha materia. Bien lo atendió ahorita, lo señaló nuestro director general. La mayor facultad y lo que nos preocupa mucho siempre son los derechos humanos de los usuarios que estén bien atendidos, que tengan todo lo necesario para tomar ese tratamiento que por eso están inmersos en cualquiera de los tipos de tratamientos que se puedan dar, que nos dan en diferentes centros de atención de ediciones. El gran grosor que tenemos dentro de la dirección de verificación y de los centros son de ayuda mutua profesionales, perdón, ayuda mutua de residenciales, son el gran grosor, aunque hay algunos que hemos detectado ahí que también se están atendiendo puntualmente. La siguiente lámina, por favor. Seguimos con las atribuciones que nos marca la ley, que son la fracción sexta, que son los centros de adicción de ediciones. Nos señala el artículo tercero, para tener una mejor precisión del tema, los contempla la ley como aquellos espacios de carácter público, privado, social, ficos o muebles, cualquiera que sea su denominación, que proporcionen servicios para la atención específica de personas con consumo perjudicial o adicción a sustancias psicoactivas y que en cualquier caso operan bajo un modelo de atención profesional, ayuda mutua o mixto. Estas tres modalidades son las que se presentan con mayor medida dentro del instituto. Ahora, ¿qué conocemos como clausura? Dentro del procedimiento que llevamos, que les acabo de mencionar, muchas veces ahí llega a haber incumplimientos de algunos centros. Para ello, existen sanciones que la ley nos faculta para ser aplicadas. Una de ellas es la clausura y que se le denomina como el acto administrativo a través del cual la autoridad, como consecuencia del incumplimiento de la normatividad aplicable, ordena la interrupción de las actividades del centro de atención de adicciones, pudiendo ser de carácter temporal o permanente, parcial o total. Tenemos la clausura permanente, que es lo mismo, a través de la cual la autoridad, como consentimiento del incumplimiento grave o reiterado, esto es para cuestiones graves, ordena de no se sigan realizando las actividades del centro de adicción de forma inmediata. Tenemos también la clausura parcial o total, aquella que puede interrumpirse las actividades en una sola parte o en todo el centro de atención de adicciones. La siguiente lámina, por favor. Tenemos la clausura temporal, que aquella que interrumpe actividades de manera provisional en tantos asociaciones y las irregularidades efectivas en el centro. ¿Qué se denomina también como grupos de ayuda mutua? La agrupación que ofrece servicios integrados por personas que viven en situaciones similares en recuperación, cuyo propósito fundamental es apoyar a los que consumen sustancias efectivas con base a la experiencia compartida de los miembros del grupo para lograr abstinencia de dichas sustancias. Se entiende por una medida de seguridad, que es una acción implementada para la autoridad administrativa, en este caso seríamos nosotros, dirección de verificación, con la finalidad de eliminar o prevenir el riesgo detectado cuya temporalidad subsistirá hasta en tanto desaparezca el peligro. Nuestras visitas también tienen diversas denominaciones, ya los vamos a aprender un poquito más adelante. Entre ellas tenemos la visita de monitoreo, que es una actuación de carácter administrativo que consiste en vigilar, supervisar y observar de manera general el funcionamiento y operación de los centros de atención de adicciones. Hay dos tipos de monitoreo. El monitoreo, como normalmente le llamamos el común, que es la situación que temporalmente realiza el instituto para verificar que el centro esté cumpliendo con la normatividad, que no se violen derechos, que cumplan con la capacidad instalada, que tengan las instalaciones adecuadas. En fin, es una serie de pasos que tenemos que estar vigilando en los centros de atención y con la finalidad de que el usuario tenga el mejor servicio posible. Y tenemos aquellos monitoreos por queja. Dentro del instituto también se reciben muchas quejas de ciudadanos, de autoridades y demás, donde nos solicitan que atendamos ciertos hechos, posiblemente constitutivos de algún delito inclusive, o de quejas en la atención del mismo. Entonces, ahí se deriva los monitoreos por queja, que son diligencias de verificación, en una palabra. Tenemos personas con consumo de sustancias ejecutivas que se denomina como las personas que consumen sustancias ejecutivas ocasionalmente o cotidianamente, con variación de las cantidades y consecuencias individuales y colectivas que pueden llegar a la adicción o dependencia de drogas. La supervisión es lo que acabo de comentar. Es una diligencia administrativa para corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad. Suspensión temporal de actividades, lo acabamos de comentar, es una medida emergente implementada en el procedimiento administrativo derivada del incumplimiento a la presente ley y la normatividad aplicable. La visita de verificación la acabo de señalar hace un momento, pero no es aquella, más que es constituirse a través de mis verificadores con oficios de comisión debidamente fundados y motivados. De ahí la normatividad que acabamos de, que con ello damos inicio para que vaya fundamentada la orden donde se solicita la verificación del centro para constatar, evidentemente, que el centro esté cumpliendo con todo lo que marca la ley, con todo el equipo de instalación y particularmente lo que nos marca la NOM 028. Adelante con la siguiente, por favor. Bueno, el artículo séptimo de nuestra ley dispone que las personas o seres cuyo ingreso a un centro de atención sea voluntario, involuntario, obligatorio o en cumplimiento de una medida alternativa al proceso judicial. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que muchos aquí estamos en el entendido que todos los ingresos de los usuarios que presentan este tipo de problemáticas deben ser de manera voluntaria. En ocasiones hemos detectado en las diligencias, aquí hago un pequeño paréntesis, porque los ojos de lo que me reportan, de lo que aterrizan todo lo que me informan a la dirección es a través de mis verificadores. Ellos hacen un tipo de encuesta a todos los usuarios de manera aleatoria y llevan un checklist, por llamarlo así, de todos los requisitos que debe de cumplir la norma. Pero de antemano todos los ingresos deben ser voluntarios. En términos generales se es voluntario. Se puede ser el involuntario por una medida de salud que puede ser ya de manera obligatoria, como bien lo dice su nombre, o el cumplimiento de una medida al proceso judicial. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es una medida que adopta un juez penal porque se cometió un delito. Entonces, esa comisión de ese delito que se investigó, inclusive que se encuentra inclusive sancionado a través de una resolución, una de las alternativas de la pena es cumplir con un tratamiento en un centro de edición. Por eso se dice que es una medida alternativa al proceso judicial que enfrenta este tipo de personas. La siguiente, por favor. volvemos a lo mismo, es un, es un, este, de manera más sucinta, vamos a llamarle así, que es el ingreso voluntario. Le entra un centro de desintoxicación de hacerse de manera voluntaria. El voluntario cuando se requiere atención urgente por presentar un peligro grave inmediato por sí mismo o lo demás, pero requerimiento por escrito de un médico o a solicitud de un familiar. El ingreso obligatorio por solicitud de la autoridad competente siempre y cuando el usuario lo merite de acuerdo con un examen médico se le practique. El ingreso cumplimiento de una medida del proceso judicial es el que acabo de señalar previo a estos comentarios. Adelante, por favor. La ley nos mandata en su artículo 39 qué tipo de tratamientos son los que se tienen que realizar y para ello el artículo 39 señala que el tratamiento de personas con consumos transcutivos se llevará a cabo bajo la modalidad no residencial o residencial. ¿Qué es esto? Lo residencial, obviamente, pues que estén inmersos dentro del centro durante tres, seis meses de acuerdo al tratamiento que necesita. Y el no residencial, bueno, son aquellos tratamientos que de manera ambulatoria se pueden tratar. Dice, los tratamientos bajo la modalidad pueden llevarse a cabo a través de atención de urgencias, atención ambulatoria en sitios mixtos y profesionales, atención ambulatoria de ayuda mutua y atención ambulatoria alternativa. La siguiente lámina, por favor. Dice, las personas que reciben tratamiento residencial son aquellas que viven en el centro de rehabilitación y posteriormente continúan su tratamiento ambulatorio, es decir, toma terapias por cierto tiempo sin permanecer de tiempo completo en el mismo. Así, y a su vez el artículo 41 de la misma normatividad que estamos aterrizando, que es la Ley para la Educación Integral del Consorcio de la Ciudad de México, señala que en ninguno de los tratamientos se permitirán grabaciones de audio, video, fotografía sin explicar su finalidad o previo consentimiento informado y por escrito de persona usuaria del servicio tutor o representante ilegal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como es muy fácil yo creo que el entendimiento no puedes llevar a cabo grabaciones de las terapias que llevan en el centro y mucho menos difundirlas. Se necesita el consentimiento de la persona. De ahí también se ajusta mucho a la ley de transparencia y de datos personales de los sujetos. En este caso de los particulares porque son en la gran mayoría de los centros son los particulares aunque también hay centros gubernamentales. La siguiente por favor. La siguiente la. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos ya, aquí ya nos vamos directamente a lo que son los requisitos legales que debe de cumplir con los centros de atención de adicciones conforme al tipo de tratamiento. Tenemos los, el artículo 50 que son los residenciales de ayuda mutua que es el gran grosor de expedientes que tenemos en proceso en el área y nos dice el artículo 50 que muchos de ustedes seguramente porque están inmersos en este tema los conocen pero vamos a conocerlos, vamos a enumerarlos un poquito. Los centros de atención de adicciones en la ciudad de México que presten servicios de atención residencial para el tratamiento y rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas deben contar con lo siguiente uno, aviso de funcionamiento me voy a permitir un poquito comentar cuál es el tratamiento y qué autoridad lo puede emitir el aviso de funcionamiento no es nada que el alta de la COFEPRIS tenemos que acudir bueno, los centros de atención de adicciones a través de su representante legal sus directivos tienen que acudir a la COFEPRIS para dar el aviso de funcionamiento ahí ya llevan una serie de requisitos que les deben de pedir que son requisitos muy sencillos y ahí se cumple con ese procedimiento ese trámite para que les obtengan su aviso de funcionamiento el punto número dos el propio centro debe de contar con un programa general de trabajo aprobado por el IAPA en el que se contempla el tratamiento médico o psicosocial basado en principios científicos sociales y éticos dentro del punto dos el punto tres el punto cuatro la siguiente por favor y el punto cinco estos cuatro requisitos van inmersos dentro del modelo de tratamiento y manuales técnicos administrativos seguramente lo saben en la dirección el instituto cuenta también con la dirección de prototipos de atención e inclusión comunitaria ella es la la entidad encargada de de hacer el estudio y el análisis la aprobación inclusive asesorías obviamente para que se acerquen con ellos para que les hagan todo su modelo de tratamiento y sea aprobado por ellos este requisito se tramita ante la dicha dirección posteriormente cuando ya lleva todo su proceso de de este ya le dieron el visto bueno me lo mandan como dirección de verificación a su servidor y nosotros lo agregamos en el expediente que es guía operativa de referencia el modelo de tratamiento todo lo que conlleva la guía de operativa de referencia y contrarreferencia que se reciben ya complejidad instalaciones y equipo adecuado perdón las anteriores si nos podemos regresar a la siguiente el programa general de trabajo aprobado por el instituto el reglamento interno y manuales técnicos administrativos aquí viene todo lo que se va el desarrollo vamos a llamarle así el desarrollo de todas las actividades que van a llevar este el proceso de tratamiento que se va a aplicar a los usuarios horarios este cronogramas en fin una serie de cosas la siguiente por favor eso es por lo que hace a los documentos de el modelo de tratamiento pero también tenemos que verificar como ya lo comenté las instalaciones específicas necesarias y equipo para dar atención a los usuarios estableciendo perfectamente la división de acuerdo con su edad género y discapacidades el punto número octavo nos señala que debe de contar con un personal capacitado y suficiente para llevar a cabo las funciones del centro la siguiente el programa de atención integral y específico para las personas que habrán de comprender la instalación de un ambiente físico apropiado limpio y seguro además de un tratamiento médico y psicosocial de acuerdo a los principios científicos sociales y éticos aplicables contar con un ambiente y acciones que promuevan la participación activa de las personas serias del servicio de tratamiento actividades físicas y las demás que sean necesarias en el proceso de rehabilitación del usuario un servicio de quejas y sugerencias para personas usuarias de servicios y familiares consistente en un buzón de quejas y sugerencias formatos para plasmar las rimas así como la bitácora que garantice que les sean tomadas en cuenta para la solución vigilancia y seguimiento de las rimas aquí hubo un pequeño paréntesis dentro de las visitas de verificación que realiza mi equipo de trabajo parte fundamental es revisar el buzón de quejas y sugerencias y de ahí muchas veces obtenemos información que nos ayuda para dar la mejor vigilancia al centro de atención de adicciones todo esto obviamente me lo reportan contar con un programa de atención integral para las personas que habrán de comprender la instalación es limpios y seguros además contar con un tratamiento médico de acuerdo a los principios científicos que viene siendo una repetición de la anterior la siguiente por favor este es un tema bien importante programas de participación de las personas integrantes del núcleo femenial el proceso de habilitación de las personas subrayas del servicio con la finalidad de hacerlas corresponsables en dicho proceso de atención aquí vigilamos también muy de cerca que todo el tratamiento que también estén participando los familiares hemos detectado que la atención completamente satisfactoria es que también participen los familiares a través de juntas a través de de pláticas simple y sencillamente con una visita que se den semanalmente a los centros residenciales esto les ayuda mucho a su tratamiento de estas personas por eso lo recalco que es muy importante que es uno de los requisitos que también requiere valga la redundancia el punto siguiente es un director de instituciones para la referencia o calificación de personas en situación de urgencia tratamiento y habilidad avalado por el instituto que quiere decir esto debe de contar en el área de recepción o de las oficinas un director de las instituciones porque muchas veces llegan un poquito que no es permitido otro de los de los temas que aquí muy importantes atender y estar muy presentes es de que no se debe de recibir a un paciente o a un usuario con un estado de intoxicación grave porque suelen tener complicaciones se han presentado me ha tocado atender en algún en algunos centros personas que los reciben porque la familia está muy desesperada no sabe qué hacer eso lo entiendo pero también deben de tener mucho cuidado los responsables de atender de recibir este tipo de pacientes porque hemos detectado que han fallecido han fallecido y se inician averiguaciones carpetas de investigación y puede causar una responsabilidad puede acabar con una responsabilidad con uno de los responsables del centro el responsable el encargado y demás hay que tener mucho cuidado eso es otro de los de los puntos que hago mucho énfasis cuando platico con los representantes o encargados de los centros que van a hacer trámites muchos de ellos me piden alguna asesoría no solamente de mis abogados que me auxilian en la atención de todo esto sino personalmente y yo los recibo ya todo el mundo está abierta la opción está abierta para todos por supuesto que para este tema de asesorías y para coadyuvar para la mejor atención que se brinde en el centro estamos abiertos la siguiente este lámina aquí hablamos ya de una constancia del responsable del centro de atención de adicciones en aquellos que operen bajo el modelo de ayuda muta o mixto la constancia de la persona debe acreditar con dos años de antigüedad en el proceso de rehabilitación y un año como experiencia como encargado en los centros nos marca la ley esto nos mandata la ley luego nos dice en los centros de atención de adicciones que operen bajo el modelo profesional procederá presentar cédula o título como profesional de la salud es decir un médico un psicólogo un psiquiatra inclusive si el centro de atención de adicciones atiende a mujeres exclusivamente la responsable y la encargada deberá ser mujer si el centro de atención de adicciones atiende a hombres y mujeres el encargado debe ser cuando menos uno deberá ser mujer esto también bueno todos los puntos que estoy mencionando todos los los revisamos al pie de la letra el cartel el punto 15 del artículo que estamos 50 que estamos señalando nos marca que deben de tener un cartel de los derechos de los usuarios y cartel que contenga el criterio de exclusión eso viene también en parte de su modelo de tratamiento pero si recomendamos que por documento aparte pongan un cartel donde los criterios que no reciben por ciertas por ciertos temas a los usuarios contar con un corograma de actividades que también viene en el modelo de tratamiento el siguiente punto es un croquis de las instalaciones del centro de atención de adicciones esto a lo mejor dice si por qué que necesitas un croquis ah porque nos tenemos que sujetar a lo que dice la ley integral de vergos y protección civil de la ciudad de México avisos de señalamiento rutas de evacuación extintores botiquín de emergencia y sobre todo ya lo ya lo vemos ya lo vemos en un punto más adelante que es un programa interno de protección civil ya lo estaremos platicando un poquito más adelante a ver creo que es la siguiente lámina por favor la siguiente que cuente obviamente pues con un ambiente físico apropiado limpio y seguro adecuadas condiciones de iluminación ventilación y mantenimiento un menú no avalado por un profesional de la salud la alimentación suministrada al usuario debe ser balanceada de buen aspecto en calidad suficiente para una adecuada nutrición de acuerdo con la estrada de salud del usuario y servida en utensilios higiénicos aquí nosotros pedimos hay muchos de los centros que nos presentan su menú avalado por un profesional de la salud pero me lo presentan por un médico y la NOM 028 dentro de sus visitas de verificación que hace con ASAMA si te pide que sea un especialista en nutrición o sea un nutriólogo aunque estamos avalando algunas cosas de este sentido pero si es súper importante que sea una persona que esté dedicado a la nutrición ese es el requisito que también pedimos el programa interno de protección civil ese ha sido este este punto ha sido un poquito el coco de muchos de los centros de atención de adicciones porque es uno de los requisitos fundamentales y de mayor protección inclusive de derechos humanos por aquella cuestión de desastres por una contingencia natural que se pueda presentar uno nunca sabe que debe de contar el centro con un programa interno de protección civil pero bueno para contar con este programa interno de protección civil se deben tener ciertas características deben de reunir ciertas características hemos tenido bien el año pasado tener reuniones con el con la Secretaría de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México porque vemos que muchos de los centros aquí se me estancaban con este tipo de de trámite porque la verdad si es costoso es un es un trámite costoso porque lleva tiene que llevar el avaluado de un tercero este de un tercero en materia de evaluación civil y tiene que ser avalado autorizado por la propia Secretaría entonces sus costos pues si son elevados llegué a enterarme que estaban arriba de los 60 80 mil pesos entonces para eso tuvo tuvimos un acercamiento una disponibilidad en la colaboración interinstitucional con el tema de con la Secretaría de Seguridad y se tuvo a bien tener muy buenos resultados tan buenos resultados que hubo modificación a la ley por parte de ellos donde se modificó precisamente el programa interno de protección civil pero ya contando con mayor elementos para que el gran grosor de los centros de atención pudieran cumplir con esa parte ahora este son se requiere uno de los requisitos indispensables para ello es de que el centro no cuente con una capacidad de foro de 100 personas de 100 usuarios y los metros de construcción donde se está dando la atención en el centro deben ser de 250 metros o sea amplió ese rango para que beneficiara a los instituciones de adicciones que la mayoría pues están en esas medidas antes teníamos la capacidad de 50 personas y de 100 metros entonces la mayoría lo rebasaba y no era posible hubo gente que me decía no puedo el programa interno de protección civil porque es costosísimo es muy costoso no no me no lo puedo no lo puedo este sacar de ahí de las porque muchos de estos centros son de ayuda mutua son de aportaciones entonces no tienen un no tienen un recurso si bien es cierto algunos si les dan alguna aportación y más pero no cuentan con aquellos recursos suficientes para llevar a cabo todo ese tipo de trámites entonces con ello tuvimos un gran logro y un gran avance el 30-40% de procedimientos que tenía yo aperturados y que estaban pendientes con esto se me desahogaron de inmediato obviamente tienen que cumplir con ciertas características pero son muy sencillas como los expliqué ya en un principio que son este rutas de evacuación botiquín de primeros auxilios este rutas de evacuación botiquín de emergencia extintores y demás o sea son cosas muy prácticamente que se pueden obtener este es por lo que hace al programa interno de protección civil dentro del tratamiento también se debe de informar sobre el costo directo e indirecto del pago del tratamiento así como su duración que debe ser proporcionada al ingreso al centro de detención de adicciones o cualquier persona lo solicite el punto número 12 hablamos de una receta médica de toda medicación suministrada de usuario que deberá ser registrada en el expediente o una bitácora esto que significa muchos usuarios pues tienen padecen de algunas enfermedades y cuentan con un tipo de medicamento que ya vienen ya se le viene administrando con tiempo atrás entonces cuando ingresa al centro debe llevar la nota médica o la receta médica administrada por el médico valga la redundancia donde se le proporciona ese tipo de su medicamento a pesar de que está contando con un tratamiento dentro del centro de atención de adicciones la siguiente por favor aquí tenemos una carta compromiso de continuidad de tratamiento para los que ingresan al centro con una prescripción médica o con un esquema de tratamiento previo debiendo implementar un habitaco de suministro de medicamentos para suministrarlos en las redes y en los prestigios pudieran ser interrompidos previa valoración médica evidentemente ese es el comentario que acabo de hacer hace unos minutos si bien es cierto estuvo medicado está medicado por un médico externo también el médico del centro está obligado a seguir con ese tratamiento o inclusive cambiarle dosis y demás es lo que se refiere a esta parte el punto siguiente es toda información conclusión por el doctor de familia así como consignada por escrito en su expediente deberá manejarse bajo los principios de confidencia y serquipeto profesional estas son las enfermedades que padece al momento del ingreso deben de hacer un examen riguroso de toda la información porque va a permanecer durante mínimo tres meses dentro del centro es información muy valiosa que debe de constar en su expediente la información sobre el proceso de tratamiento no se revelará a persona alguna si no es si no es con el consentimiento escrito del usuario salvo los casos previstos por la ley este tema tiene mucho que ver con el tema de los videos que ya comentamos tenemos para el caso de que se pueda otorgar esta información se debe de tener el consentimiento y la aprobación del usuario la siguiente nos habla de que ningún proceso de tratamiento se permitirán grabaciones de audio video fotografía salvo que exista consentimiento previo por escrito del usuario o su representante legal para ello se debe de formar lo siguiente esto ya también ya lo comentamos la siguiente por favor aquí es notificar mensualmente al CISVEA el resultado de los cuestionarios anónimos sobre el consumo de usuarios de nuevo ingreso cada que inicie un nuevo cada que ingrese un nuevo usuario se debe de compartir esta información al CISVEA que esto lo lleva cada alcaldía a través de su vigilancia médica hay una parte ahí dentro del área de salud donde les reciben este tipo de documento que es un documento es un formato de que ellos les entregan donde ustedes informan cuáles los usuarios que recibieron que ingresaron en los primeros cinco días no mal entiendo la siguiente es el ingreso voluntario requiere solicitar preinscribir siendo costado el motivo es lo mismo que ya comentamos el ingreso de forma involuntaria se presenta en el caso de los usuarios también ya le tocamos este tema todo internamiento involuntario debe ser notificado por el responsable del encargado del centro de detención de adicciones al ministerio público de la adquisición en un plazo no mayor a 24 días posterior a la admisión este requisito prácticamente no se lleva es letra muerta no se lleva en la práctica cuando hago mis verificaciones trato y me doy cuenta nos percatamos que existió este tipo de ingresos si soy muy muy rigorista en ese sentido y si trato de que se cumpla con la normatividad y para ello impongo ciertas sanciones que pueden ser desde sanciones económicas hasta la clausura e inclusive he tenido algunos procedimientos ahí por conductas graves que he revocado el registro que es la situación ya más grave o sea ya con eso no pueden trabajar la siguiente por favor dice tratándose de una de un de personas menores de edad se debe tener adicionalmente el consentimiento por escrito bueno eso es normal cuando son menores de edad debe de ser debe de asistir debe estar asistido dentro del ingreso y además que las instalaciones deben de contar con ese tipo de población para la atención que son los mixtos los que mixtos y profesionales ayuda mutua está prohibido que ingresen menores entonces obviamente pues necesiten el consentimiento del representante del tutor de la mamá del papá y además para que puedan tomar este puedan ser ingresados dice el ingreso obligatorio se lleva a cabo cuando lo solicite la autoridad legal competente siempre y cuando el usuario lo amerite de acuerdo con el examen médico del que les sea practicado ya también lo comentamos hace unos segundos y dice tratándose la fracción veinti treinta y dos perdón tratándose de un menor de 16 años solo se ingresará cuando existan programas y procesos adecuados e independientes de acuerdo con la edad y sexo de los contrarios deberán ser atendidos sobre los que se han encargado de atención a menores aquí este tema es un poco delicado porque los centros de ayuda mutua no está permitido que reciban a menores de edad cuando llegamos a verificar y detectamos estos solicitos de inmediato el egreso y que obviamente que me lo acrediten dentro del expediente porque si no puedo clausurar ese es uno de los temas los únicos centros que reciben menores de edad son los mixtos y profesionales la siguiente bueno aquí hablamos de que nos dice la ley que el egreso del usuario podrá ser por los siguientes motivos haber cumplido los objetivos del internamiento o haber cumplido con el tratamiento traslado a otra institución pero aquí me lo tienen que acreditar con la hoja de referencia a solicitud del usuario con excepción de los casos de ingresos obligatorios o involuntarios obviamente cualquier usuario está en la disponibilidad de poder abandonar su tratamiento en el momento que lo desee muchos de los centros en este sentido los hacen tratan de hacer efectivo una cláusula normalmente esto se firma a través de unos contratos que ellos firman que es el ingreso y cuando no cumple con el con la con el tiempo establecido para el para el propio tratamiento y desean este ya no continuarlo deben de pagar una pues una cuenta como penalidad en ese sentido nosotros hemos detectado muchos muchos asuntos y tratamos de orientarlos y auxiliarlos que es una práctica indebida sin embargo si está es muy importante aquí tomar en consideración que también estamos ante la presencia y en el ámbito de un proceso civil ¿por qué? porque se firma un contrato si bien es cierto es un contrato que no reúne a lo mejor todos los requisitos pero finalmente es un contrato que está regulado por el código civil y ahí si no podemos hacer gran cosa nosotros exhortamos y podemos hacer mediadores para que pueda obtener esta persona su egreso pero no siempre se da hay que tener cuidado con ese con ese con ese tipo de cuestiones dice solicitud del familiar autorizado representante o tutor y con el consentimiento del usuario volvemos a lo mismo abandono del servicio en su caso de hospitalización sin autorización médica debe notificar el ministerio público esto es por el caso de que se presente alguna riña o cualquier cosa dentro del centro tiene que ser atendido de acuerdo a la lesión pues a través de manera hospitalaria pero tienen que acreditarnos a través de la referencia necesaria a disposición de la autoridad legal competente que lo requiera a través de la medida de este que adoptó el juez penal en este caso ya me dice dices que yo lo requiero entonces sí se debe de permitir el egreso porque si no estamos ante el desacato de una autoridad judicial lamentablemente decirlo por el tema de la defunción hay usuarios que llegan en muy mal estado están ahí y desafortunadamente fallecen entonces es una parte que también yo investigo trato de investigar a fondo lo que sucedió para que inclusive estoy obligado como autoridad a que si yo dentro de la verificación que realice si detecto alguna conducta que sea ilegal yo estoy obligado como servidor público dar parte a la autoridad correspondiente en este caso al ministerio público para que por si se desprende algún ilícito normalmente son los familiares eso es lo que nos ha pasado pero bueno como autoridad estamos al momento de poder detectar alguna anomalía que pueda traducirse en un delito golpes muchas veces los golpean que llegan en mal estado los golpean para que los tranquilicen los amarran y su estado pues se ponen muy agresivos entonces ese tema sí que también tenerlo muy presente la siguiente lámina la hoja de egreso debe cumplir con los siguientes datos fecha y hora de egreso descripción de esta hoja del usuario nombre firma de conformidad con la persona agresada el familiar más cercano a un vínculo representante legal según corresponda y el encargado centro de detención de adicciones en caso de que el usuario sea menor de edad debe contar además con la firma de conformidad de la persona que ejerce a la parte porque está representante legal según sea el caso siguiente aquí tenemos ya ciertos requisitos que nos señala la ley todo está enmarcado en la ley dice requisitos que deben contar un establecimiento residencial mixto son los mismos requisitos que acabamos de señalar pero adicionalmente deben de contar con un formato de entrevista inicial una ficha de ingreso historial clínico notas de indicaciones médicas notas de evolución área de psicología notas de evolución área de consejería formatos para el estudio de exámenes de laboratorios formatos de referencia y contrarreferencia de los usuarios esto es muy importante porque ya es un es un residencial mixto o sea es un tratamiento de profesionales la siguiente aquí tenemos de residenciales profesionales que nos señala que son los mismos requisitos que los centros de residencial de ayuda mutua la diferencia es que el encargado debe ser profesional de la salud es decir médicos psicólogos psiquiatras y adicionalmente deben presentar formato de entrevista inicial ficha de ingreso historial clínica notas de indicaciones médicas notas de evolución de la psicología notas de evolución de la consejería formatos de estudio y exámenes de laboratorio formatos de referencia y contrarreferencia de los usuarios que son los mismos a los anteriores la siguiente por favor aquí tenemos otro tipo de requisitos que debe de contar un centro que es un ambulatorio profesional requisitos nos marca la ley que únicamente aplicarán estos requisitos para este tipo de centros un aviso de funcionamiento ya expliqué dónde se puede obtener un programa general de trabajo que es el programa de tratamiento escrito donde se manifiesta quién es la persona responsable y encargada del centro copia de la cédula profesional de los profesionales que apoyan al centro me deben de acreditar con copias certificadas copias simples de la cédula y yo lo verifico en profesiones que efectivamente sea la cédula un directorio de instituciones con fotografía copia de la cédula profesional que volvemos a lo mismo en el punto anterior escrito donde manifiesta el nombre del médico que apoya el nombre del médico que apoya al centro un cartel de los derechos de los usuarios este cartel nosotros como IAPA se los entregamos normalmente en las visitas de verificación por primera vez se los entregamos pero si alguno de ustedes no cuenta con él pueden acercarse conmigo a través del procedimiento y solicitándome vía escrito un cartel de los derechos de los usuarios y nosotros con todo gusto se los compartimos para que lo tengan en el área de oficinas el buzón de quejas y sugerencias también es importante el formato de los mismos y los criterios de exclusión del padecimiento que no pueden atender hasta ahí serían los requisitos seguimos y luego aquí estamos ante la presencia de un ambulatorio profesional que es un plano de distribución de las instalaciones impresiones fotográficas que contenga las instalaciones del centro planes y medidas de materia de protección de seguridad e impresiones fotográficas en materia de protección civil es lo mismo que habíamos comentado expediente clínico que debe contener estudial clínico estudios psicosocial establecer el diagnóstico tratamiento y pronósticos en su caso solicitar auxiliares del diagnóstico estudios de gabinete hoja de referencia consentimiento informado y pruebas de tamizaje la siguiente aquí ya completamente cortamos el tema de los profesionales y nos vamos a los requisitos que debe de contar un establecimiento de ayuda mutua ambulatorio de ayuda mutua este tipo de centros si se le pueden llamar centros son estos establecimientos muy pequeños donde son pláticas de doble A normalmente son de doble A en la mayoría de los casos este tipo de establecimientos se requieren unos requisitos mínimos porque realmente son 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 lo que se les conoce en las pláticas de dos o tres horas y normalmente son en la noche de siete a diez de ocho a diez en sí y entonces se juntan las personas y viven sus experiencias y con ello tratan de salir adelante con todo esto ¿qué requisito les pide? Contar con un responsable nada más la persona que se haga cargo ahí del establecimiento el tratamiento que respete los derechos humanos pues debe la dignidad integral de las personas digo aquí lo marca la ley pero en la práctica pues no llevan realmente un tratamiento como tal ¿no? porque son experiencias vividas entre ellos derivar las personas que corresponden si no cuentan con la capacidad resolutiva y atención y diagnóstico del usuario volvemos a lo mismo también existe esta parte aunque es muy importante pero bueno esto ya va más encaminado a los residenciales cartel de los derechos de los usuarios ese es importante que lo tengan buzón de quejas y sugerencias de la misma manera y su formato esto repito esto es para los centros que normalmente conocemos como AA que son los que los que atienden de manera de por 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 este sus reuniones nocturnas dentro de 7 a 10 de la noche la siguiente por favor aquí criterios de exclusión de padecimientos que no pueden atender volvemos al mismo no les corresponde un plano de las distribuciones eso sí impresiones fotográficas que contenga las tradiciones del centro que viene en el plano de las distribuciones planes y medidas eso es súper importante porque si bien es un establecimiento muy pequeño pero sí debe de contar con las medidas mínimas en materia de protección civil impresiones fotográficas de primeros auxilios y otra de evaluación puntos de reunión salidas de emergencia y un programa general de trabajo que es el que volvemos al mismo ellos normalmente se basan en el libro azul 12 pasos 12 tradiciones en eso basan su tratamiento la siguiente la propia norma en su artículo 93 nos marca centros alternativos o complementarios que son aquellos que practican tratamientos alternativos con la finalidad sea la reducción del daño con el consumo de salud debe de cubrir con los requisitos establecidos en la oficina en la norma en materia de prevención de medicina y de medicina sin contar con la discusión entre autoridades respectivas y contar con la autorización correspondiente del instituto para poder funcionar es decir deben contar con todos los artículos 50 para la atención del consumo de la ley para la atención integral del consumo de estudiantes ejecutivos de la ciudad de México de manera adicional debe de contar con un programa escrito el cual debe estar basado en la ciencia y contar con un aval técnico de las autoridades respectivas y opinión favorable este tipo de centros la verdad es que son muy 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 escasos si la memoria no me falla tendré unos 4 o 5 casos dentro del instituto prácticamente eso no sé no tenemos algún antecedente es importante de este tipo de centros la siguiente lámina por favor aquí hablamos de los tratamientos de agonistas en sustitución y deben de observar nos marca el artículo 54 que son los agonistas agonistas es el medicamento que se une a un receptor en el interior o la superficie de una célula y produce la misma acción que la sustancia que normalmente se une con el receptor deben de estar registrados y avalados por las perspectivas ante el instituto ser parte como son tratamientos médicos aquí sí también debe de tener el aval de COFEPRIS estar registrados y avalados por las perspectivas y registrados ante el instituto ser parte de tratamientos integrales basados en la finalidad y abstinencia de la sustancia o la disminución de consecuencias producidas por el consumo de sustancias psicoactivas e involucrar corresponsables personas sin grado de un grupo familiar en la realización de las personas con consumo de sustancias psicoactivas repito esto es como el anterior son son atenciones que realmente se llevan son casi nulas dentro de los expedientes que tenemos en el instituto para la atención y prevención de las adicciones particularmente la dirección de verificación que dirijo la siguiente lámina bueno ya hablamos de los requisitos de varios centros de atención bueno de los centros de atención de adicciones que nos marca nos mandata la ley ahora pasemos a las obligaciones que tiene dice obligaciones del personal que labora en los centros de adicciones ahora es para hacia adentro el artículo cincuenta y cinco nos señala que el personal que labora en los centros de atención debe observar lo siguiente vigilar proteger y dar seguridad a las personas seres del servicio mientras permanezcan en el mismo mantener una relación con las personas usuarias del servicio basada en el respecto a sus personas y sus derechos humanos sin pérdida física y mental así como sus pertenencias informar sobre el costo directo o indirecto total o gratuidad del tratamiento así como su duración en el momento del ingreso cuando cualquier persona solicite información esto viene desde el momento de que ingresa la persona se le debe dar un dar la información completa el tipo de tratamiento duración costo todo lo que conlleva ya estando la persona dentro del centro entonces ya atendiendo su tratamiento debe de vigilar su responsabilidad de los representantes de los centros son encargados de que tengan todos los elementos necesarios para su protección seguridad vigilar que tengan que se les esté dando que se esté atendiendo todo el modelo de tratamiento que se esté cumpliendo y mantener una relación de amistad con ellos también es muy importante la siguiente por favor suministrar solo la medicación a las personas seren del servicio prescita por el médico especializado obviamente volvemos a lo que ya ya platique si ya van medicados hay que continuar con su tratamiento bueno pero justamente apegándose a lo que marca su protocolo consignar por escrito en el expediente la persona usuaria tener información proporcional de los usuarios debieron manejarse para las formas de competencia todo todo lo que conlleva en su tratamiento debe estar en el expediente que se le aperturó desde un inicio todo todo abstenerse de brindar información de tratamiento persona autoridad alguna si no con el informado escrito de la persona usuaria del titular también más cercano vínculo del representante legal en caso de paránsito menor salvo los casos por la legislación correspondiente el tema de transparencia y de datos personales aquí tenemos resguardar esa normatividad la siguiente aquí nos vamos a las obligaciones del artículo 56 dice el ingreso de las personas a las asociaciones de lecciones como modelo de solución poder ser voluntario involuntario obligatorio con medida alternativa al proceso judicial ya en un inicio ya tocamos este tipo de centros de atención de elecciones pero además dice que el ingreso de ayuda a un tercero estrictamente voluntario puede acogerse el ingreso como medida alternativa al proceso judicial en los centros que se lo peren bajo su modelo está reconocido por las sociedades efectivas y se sujeten a las disposiciones establecidas en la presente y demás legislación aplicable todo el proceso desde que ingresa el paciente o el usuario debe estar atendiendo directamente por personal capacitado en el centro atendiendo rigurosamente el modelo de tratamiento todas las actividades que ya el tiempo que se lleve que dura su tratamiento y nosotros como verificación bueno hacemos cumplir la ley a través de las verificaciones monitoreos que llevamos a cabo en cada uno de estos centros dice los centros de atención de adicción se van a los puestos en la reacción mexicana respectiva a los procedimientos de ingresos a las personas con sumas sanitarias el instituto brindará asesoría a quien los solicite respecto a las características y requisitos que deben de cumplir los centros de adicciones para su creación y operación aquí me detengo un poquito en el tema de la norma 028 seguramente ustedes saben de que hubo reformas a las norma y justamente esta norma 028 fue la que se dejó sin efectos se dejó sin efectos momentáneamente sigue vigente en términos de lo que nos ha señalado la autoridad federal en materia de adicciones que con la Sama los criterios que se adoptaron es que se siga manteniendo vigente hasta en tanto no se publique la nueva norma que va a sustituir porque fue la norma 028 fueron muchísimas normas las que se abrogaron entonces seguimos aplicando toda esta norma y sobre todo por el bien de los usuarios todo esto va encaminado al trabajo de los de todo el instituto va encaminado a contar que los usuarios tengan una mejor atención en su problema de adicciones eso es lo que vigilamos evidentemente que se cumpla con la normatividad que se cumpla con las disposiciones que se cuente con los requisitos pero repito y nuevamente me detengo aquí en el aspecto de derechos humanos para nosotros es muy importante revisar esta parte los usuarios cómo se encuentran en el momento de que hacemos las diligencias eso es sumamente importante es un tema que día con día lo 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 tenemos muy presente en el en nuestro actual adelante la siguiente lámina por favor las personas el artículo 5 bueno esto ya lo acabamos de leer si gustan si gustan salen la siguiente información todo esto ya lo vimos también que son las personas que tienen suspender todo esto todo esto ya lo vimos bueno hasta aquí termino con los requisitos de los diferentes modelos de atención a los centros de atención de adicciones no sé si va a haber un tema de preguntas y respuestas un 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 espacio o en este momento lo podemos hacer porque ya voy a entrar directamente a lo que hacemos en nuestra dirección de verificación el aspecto la sustancia si alguien tiene alguna duda o pregúntalo puede hacer por medio del chat o viene enseñando su micrófono para que el licenciado le dé respuesta bueno hay una pregunta en el chat que dice me podría compartir cuál es el organismo análogo del IAPA en el Estado de México sí es el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones ese lo puede contactar a través del internet en la página oficial del internet en la página oficial del internet en su página oficial del Instituto si alguien tiene otra otra pregunta podría hacerla por medio de hecho que viene encendiendo su micrófono me parece que ya no hay preguntas adelante licenciado no hay una pregunta me parece que entonces todo quedó claro hasta el momento eso es bueno eso me llena de orgullo bueno entonces si no hay alguna pregunta alguna duda en el tema anterior que fueron los requisitos pues ahora vamos a pasar directamente a lo que hacemos en la dirección de verificación que es la es la área a la cual tengo la responsabilidad y para esto tenemos que el artículo 58 todos estamos haciendo referencia a la ley para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas si bien es cierto enumeré en un inicio cierta normatividad pero la que estamos ahorita aterrizando son este de la ley integral de la ley para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas de la ciudad de méxico que se encuentra publicada en gaceta oficial y dice el artículo 58 que el instituto llevará a cabo el monitoreo de los centros de atención de adicciones a través de la autoridad competente con el objetivo la autoridad competente es la dirección de verificación con el objetivo de verificar y supervisar que cumplan con las disposiciones establecidas en la ley general de salud la ley general la ley de salud en la ciudad de méxico las normas oficiales de sus cáncer en la materia la presente ley y demás instrumentos jurídicos aplicables en la prestación de sus servicios cuáles son todas estas leyes que ahorita nos está señalando el artículo 58 son las que iniciamos en un principio son las que que nos mandata la que nos da las facultades para poder llevar a cabo este tipo de diligencias los procedimientos que llevo ahí en el instituto son procedimientos si bien es cierto son procedimientos administrativos pero son seguidos en forma de juicio nos tenemos que sujetar a la ley de procedimiento administrativo y la ley del INVEA eso es muy importante porque tenemos contar se cuenta con ciertos términos para dar cumplimiento a lo que yo pueda requerir en su momento de lo contrario si no se cumple dentro de ese término que se les otorgó puede ser sujeto el centro de alguna alguna este sanción las sanciones que contempla la ley como bien lo dicen son desde una multa un apercibimiento una multa y hasta una suspensión e inclusive la revocación del registro que es lo más grave continuamos si de la si de la verificación se observa el incumplimiento de expresión señal sonoblín en un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas que están ingresadas en el encuentro en el tratamiento el instituto dictará las medidas de seguridad y sanciones que corresponden a la presente ley y la normatividad aplicable en caso de oposición al realizar la visita de verificación y monitoreo supervisión a medidas de seguridad suspensión temporal de epidemia y clausura el instituto podrá hacer uso de la fuerza pública dictando las medidas de apremio en términos de la presente ley ¿qué quiere decir todo esto? se los voy a ejemplificar de una manera considero que sencilla hacemos una visita de verificación y detectamos algunos usuarios que tienen golpes presentan golpes y se les cuestiona qué fue lo que les pasó por qué tienen ese tipo de moretones golpes arañazos inclusive y demás ellos nos dicen que bueno pues lo que pasa es que hay unos centros que desafortunadamente los amenazan cuando nosotros vamos a visitas de supervisión de monitoreo o de verificación se sienten amenazados los usuarios por los representantes de los centros ¿por qué? porque tratan de decir mentiras y nosotros los detectamos nosotros tratamos de detectar las nosotros hacemos visitas de monitoreo y verificación como lo he estado comentando una vez constituidos en el centro nosotros solicitamos una encuestas hacemos encuestas a los usuarios de manera aleatoria o sea escogemos de 20 que estén 20 usuarios y agarramos 15 entonces ustedes ustedes y de manera privada los entrevistamos los entrevista mi personal y de ahí salen muchas anomalías entonces si sale una anomalía grave o detectamos golpes yo le pregunto obviamente se le pregunta al usuario qué fue lo que le pasó pero detectamos que es una vil mentira entonces nosotros se querimos al centro para que nos acredite qué fue lo que pasó fue un descuido se cayó se golpeó una riña algo que haya pasado ahí porque nosotros si detectamos un tema lo vuelvo a repetir podemos dar vista al ministerio público por alguna situación algún riesgo que se presente que se pueda configurar como un delito y que esté obviamente consignado en la ley penal entonces para eso nosotros los verificadores gozamos la ley nos faculta para que en el momento de la diligencia impongamos medidas de seguridad y medidas de seguridad como que como puede ser el ingreso de inmediato de su usuario obviamente si requiere ciertos protocolos porque no lo podemos ah sabes que vete y ya no tenemos que asegurarnos que la familia vaya por ahí y te debe porque debe que gritarse en el expediente entonces nosotros para evitar este tipo de cuestiones les damos 24 o hasta 48 horas para que me acrediten ese egreso o me acrediten cuál fue el motivo de ese por qué presentó ese golpe entonces si me lo acreditan bueno ya tendremos ahí obviamente la 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 facultad de acuerdo a lo que nos reporten bueno de sancionarlos o no mandarles una medida provisional un apercibimiento lo que sea entonces si detectamos una una cuestión grave por relación ya sea llámese de un de un golpe una una lesión a su persona y más allá una violación flagrante a derechos humanos sí sancionó sí sancionó y grave he cerrado muchos centros de atención de adicciones de ese impuesto de estado de suspensión y hemos tenido ahí algunos presentes a los directores centros representantes tratando de remediar esa parte pero no hay manera y los hacemos entrar en razón la verdad es que los hacemos entrar en razón pero si es lo que me faculta por eso es muy importante y es lo que hacemos cumplir lo que la ley nos mandata y eso es un es un tema muy bueno porque tenemos esas disposiciones como medidas de seguridad de aplicarlas en el mismo momento la siguiente por favor qué son estas medidas de seguridad el artículo 58 bis de la ley nos señala que las medidas de seguridad puedan entrarse en cualquier etapa del procedimiento administrativo particularmente en las visitas de verificación sin embargo en lo no previsto por ustedes se entenderán en los dispuestos de reglamento de verificación administrativa y demás disposiciones aplicables la ley la ley que también este nos aplica aquí como de manera supletoria es la ley del INVEA ellos se dedican a la verificación como ustedes seguramente saben y dice los centros de atención de ediciones son objetos de visita de verificación monitor supervisión de manera periódica en los siguientes casos de oficio o petición de parte si me llega ya comenté hace un rato comenté que las visitas las hacemos de manera periódica pero esa manera periódica por la actividad que tenemos se llevan a veces tres o cuatro meses para hacer de una visita a que medie la segunda visita entonces si se lleva un poquito de tiempo además de que dentro de la primera visita a lo mejor le requerí ciertas cosas y me la está desahogando o puedo yo este podemos actuar a petición de parte esto que es a través de las quejas ya también lo comentamos lo abordamos el tema de las quejas que me puede llegar queja varios frentes y nosotros estamos obligados a atenderla siempre y cuando nos den los elementos suficientes porque muchas veces dicen yo estuve en un centro de Xochimilco y me golpearon pero no me dicen ni qué calle ni el nombre ni mucho menos para saber en la alcaldía de Xochimilco en el territorio de Xochimilco ¿qué centro es? pues en Xochimilco tengo 50 centros ¿no? por decirlo así entonces ahí sí se nos dificulta ahí solicito y muchas veces no me dan desafortunadamente no pueden ser atendidas estas quejas como debíamos porque no nos dan información porque prefieren datos confidenciales y no me dan datos confidenciales entonces yo no me puedo ni siquiera reportar con la persona o darle el seguimiento para que me aporte mayores datos y poder brindar la atención a esa queja entonces son quejas que a veces no sé que afortunadamente son las mínimas entonces son de eso se refiere de oficio ofrecio de parte como medida de quejas de particulares la acabo de decir en cualquier momento para constatar el cumplimiento de la ley puede ser también aquí en el caso de hacer una supervisión que yo me entere a través de una autoridad X Ministerio Público alguna entidad de la administración pública alguna alcaldía que me haga del conocimiento yo tengo que actuar directamente para verificar el motivo de esa queja o de esa solicitud a X Centro de Atención y Adicciones y tenemos el artículo 59 que dice el Instituto instrumentará acciones para llevar a cabo un registro de los centros de atención y adicciones que vienen y su reviso en la Ciudad de México actualizado y difundido mediante el tema de los actores es un padrón de los mismos nosotros dentro de la página del Instituto tenemos un directorio de instituciones de centros de atención y adicciones que cumplen con la normatividad es decir que están registrados cuentan con un registro entre nosotros y que les estamos dando el seguimiento este directorio lo subimos cada mes porque va cambiando el estatus de cada uno de ellos entonces se va modificando cada mes los primeros cinco después del día cinco los primeros cinco días de cada mes ya pueden ya lo pueden obtener dentro de la página oficial del IAPA la siguiente la siguiente la por favor pues las funciones y tribuciones que tenemos nos mandata el artículo sesenta y cuatro de la ley para la atención integral del consumo de la psicotiva y señala que el cumplimiento de su objeto en instituto de adicción y sus atribuciones en materia de supervisión y regulación otorgar el documento que existe legal de sostenibilidad siempre que ocurren criterios básicos de normas vigentes que les resulte aplicables o sea normalmente el procedimiento voy a hacer un breve comentario de cómo llegó el procedimiento el centro de atención de adicciones me presenta un documento donde me dice que tiene la intención de abrir un centro me da la ubicación me da todo para hacer nosotros una visita de verificación nosotros basamos una visita de inspección ocular de primer momento para constatar que efectivamente el centro esté en el domicilio coordenadas y demás donde me están haciendo del conocimiento una vez esa diligencia entonces hacemos una digamos que si consta todo perfecto mando una visita de verificación que es la primera y única visita de verificación que se habiliza a los centros de atención de adicciones ahí es donde se constituye mi personal y lleva a cabo un checklist de todos los requisitos que les acabo de mencionar que acabamos de presentar si alguno no los tiene bueno pues les voy requiriendo a través del tiempo les voy requiriendo les voy dando oportunidad aunque siempre se les hemos comentado que el IAPA está estamos abiertos a cualquier situación que se presente con que tengan las intenciones de estar regulados debidamente nosotros los asesoramos y los apoyamos siempre y cuando cumplan con la normatividad con los requisitos que mandata la ley una vez que se cuente con todos los requisitos entonces nosotros emitimos una resolución es una resolución que otorga el registro pasado los términos que nos mandata la ley de procedimiento administrativo en que otorgamos el registro que es el documento válido para que pueda funcionar un centro de atención de adicciones es el documento idóneo para su legal funcionamiento eso es por el punto A por el punto B dice posteriormente tengamos otorgar el documento de manera conjunta con la federación que agente el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en la presente ley y la normatividad aplicable reconocidos que otorga el CONASAMA ¿qué es esto? nosotros llevamos a buen puerto el expediente y entregamos como ya lo comenté el registro correspondiente posteriormente si el propio centro tiene la disponibilidad de continuar con su siguiente proceso para que le sea otorgado un reconocimiento de CONASAMA nosotros somos la entidad para poderlos canalizar y podemos llevar todo ese a cabo procedimiento es un procedimiento muy pequeñito pero la inteligencia se las hace con ADIC ahí si las hace con ADIC en apoyo de nosotros también o sea participamos activamente ambas instituciones y se entrega un documento por parte de la autoridad federal que es pues es una un documento fehaciente igual que el del instituto a nivel local y federal de que están atendiendo conforme a la norma y además de que cumplen con todos los estándares de calidad dice sustanciar el punto c sustanciar los procedimientos de verificación así como llevar a cabo las actividades de monitoreo y supervisión ya los acabamos de mencionar los hemos estado señalando mantener una relación de colaboración y coordinación con la Comisión Nacional contra las adicciones hoy Comisión Nacional de Salud y Adicciones con la Sama hacemos trabajo interinstitucional desde siempre desde toda la vida y llevamos colaboración participamos en reuniones ellos participan con las nuestras hacemos visitas de campo juntos verificaciones juntos a ellos le llaman revisiones juntos en fin estamos con un trabajo conjunto muy muy importante la siguiente por favor dice sanciones que se impone a los centros de actividad que no cumplen con la normatividad y esto lo tenemos señalado en el artículo ochenta y siete y donde dice que el caso de detectar un material de sustancia que ponga en peligro la vida de sustancias pues era el aseguramiento de los materiales a través de un inventario me explico un poquito este punto en las visitas de verificación se han detectado que en algunos centros afortunadamente no la mayoría encontramos botellas de alcohol alcohol del noventa y seis entonces en ese momento se le aseguran y se sanciona al centro porque no está permitido ellos argumentan que es por cuestión de algún medicamento o cuestiones médicas pero en realidad es que posiblemente si me lo acreditan que lo pueden contar pero debe estar en un lugar asegurado bajo llave que no esté a la vista ni a disposición de los usuarios eso me lo tienen que quitar de lo contrario se los se los retengo el artículo 88 nos habla que para establecer las sanciones de comprobar con la presencia de ley y normatividad el instituto fundamental considera su individualización que las sanciones en las disposiciones legales aplicables obviamente lo que les estaba yo señalando de acuerdo a los hechos que me hacen llegar a través del informe de verificación mis compañeros verificadores yo impongo la sanción pero yo impongo no de acuerdo a lo que se me ocurra sino obviamente sujetándome a la ley ¿de acuerdo? entonces esa es la sanción que yo voy a imponer al centro de acuerdo a la falta el artículo dice el artículo 89 la contravención a la normatividad aplicable dependiendo de la gradidad del asunto dará lugar a la siguiente lámina por favor dice la imposición de medida de seguridad pueden ser por no contar con valoraciones médicas por no contar con las establecciones adecuadas cuando las condiciones físicas se han permitido la privacidad en el centro por las adecuadas condiciones por exceder tratamiento tratamiento de consentimiento informado por hacinamiento esto es bien importante también por presentar alguna condición físico de salud que no les permita permanecer en el mismo y por no contar con un tratamiento adecuado de acuerdo a la población existente este es por el caso de las medidas de seguridad que yo voy a poder solventar que se van a traducir en unas sanciones aquí les como les comenté voy a imponer algunos apercibimientos o una sanción cuando mucho de carácter económico si no me cumplen por un incumplimiento o algún acuerdo entonces ya puede tener ya podemos tener una suspensión temporal permanente o suspensión temporal al centro de atención de adicciones y eso nos mandata para el tema de clausuras el artículo 90 nos señala que la clausura procede en los siguientes casos cuando exista maltrato físico psicológico de clausurios u otros actos violatorios en los derechos humanos este punto A ya lo comentamos el punto B cuando el centro sea reincidente en la comisión o misión de las observaciones hechas por el instituto lo acabo de señalar cuando le impongo alguna sanción y le pido que me subsane ciertas irregularidades y no lo hace entonces hay un incumplimiento a un ordenamiento de la autoridad impongo sanción conductas que impliquen la comisión de un delito lo mismo dentro de la verificación si detectamos y se me informa por parte de mis verificadores una conducta que pueda ser se pueda configurar un ilícito en materia penal bueno tendremos la obligación de hacerle del conocimiento a la autoridad competente que en este caso sería la fiscalía el artículo 91 señala que la suspensión procederá en los siguientes casos cuando exista maltrato verbal o psicológico de los usuarios cuando la alimentación no sea adecuado se elabora en producción en condiciones de insalubridad cuando se haga caso omiso de un acuerdo de requerimiento con apreciamiento y por suministrar sustancias prohibidas durante el tratamiento de los usuarios es muy importante y si quisiera yo comentarlo de que en este caso no soy tan rigurista cuando no hay violación tan flagrante y que afecte directamente los usuarios por instrucciones de nuestros superiores si damos la oportunidad de resarcir esas condiciones es decir doy un otorgo una prórroga para que se ajusten esas malas prácticas que se llegan a hacer si ellos se los tienen que desahogar a través de un escrito si no entonces si ya viene una sanción y puede ser inclusive de tipo clausura la siguiente lámina por favor bueno una vez que pongamos pusimos ya los sellos de clausura ya fuimos y los instalamos y demás me reportan y para el retiro que tenemos que hacer dice el artículo procede al retiro 6 de clausura de suspensión temporal de actividad dependiendo de la causa que lo haya originado dando cumplimiento a la previsión absente y en el artículo 94 se tendrá en todo momento la atribución de supervisar que subsiste el estado de clausura de supervisión temporal de actividad impuesto a las interdicciones esto es muy común se nos da mucho porque muchas veces de acuerdo a la sanción que ya hemos comentado impongo la clausura o la suspensión temporal y de repente a través de una queja nos enteramos que el centro sigue funcionando entonces nosotros lo que hacemos es preparamos una visita donde hacemos una visita de supervisión de suspensión temporal de actividades y si efectivamente lo sé vamos y nos constituimos con las órdenes oficios de comisión y la orden que doy y debidamente fundada y motivada nos percatamos que ya no existen sellos ¿por qué? porque muchas veces por el clima se arrancan se quitan y se despegan vamos y otras veces los centros mañosos los retiran para ese tipo de casos nosotros volvemos a imponer el sello de nuevamente imponemos sellos de clausura pero además si detectamos que están trabajando les doy un apercibimiento si continúa el centro trabajando a pesar de ya haber sido este de haber llamado la atención entonces le doy vista al ministerio público porque hay un incumplimiento a la normatividad en materia penal que es el quebrantamiento de sellos y ya las diligencias que ellos platiquen pues ya sería es otro tema ¿no? dice cuando se detecte por medio de la institución que el centro de clausura no tiene sellos se ordenará su reposición y en caso de quebrantamiento del estado de clausura se procederá a dar a la vista a la autoridad competente lo acabamos de señalar la siguiente por favor esto ya casi estamos por concluir esto es el final que es el procedimiento de revocación de oficio este procedimiento es un procedimiento muy muy pequeñito dentro del expediente y esto de que se da ya lo ya lo ya lo comentamos de que se da cuando son violaciones flagrantes a derechos humanos por no contar a pesar de que reiteradamente se le apoyó se le hizo se les otorgó prórgrafos y demás y el centro sigue completamente omiso a pesar de que que cuente ya en su oportunidad se le otorgó su registro bueno pues evidentemente se tiene que hacer algo para poder revocarlo y para eso tenemos la figura jurídica de la revocación y lo que nos señala el 95 que dice lo siguiente la revocación de oficio de la autoridad se iniciará cuando la nueva documentación se detecte que el centro de atención de ediciones se encuentra entre los previstas en la presente ley y la normatividad aplicable que es las hipótesis previstas violación a derechos humanos flagrante no contar con el registro con el este alguno de los requisitos graves que nos marca la ley como el aviso de funcionamiento la acta constitutiva el registro ante el SAC otras cosas que también me voy a detener hoy para el final que me faltó de los documentos que no mandaste a la ley pero que si son aplicables entonces en ese sentido es la revocación del oficio y el procedimiento es que se lleva a cabo para que se pueda desahogar es el siguiente recuerden que nosotros este lo comenté que llevamos un procedimiento administrativo en forma de juicio y como tal tenemos que atender a las formalidades esenciales del mismo mandato mandamiento de ley inclusive de la constitución local y federal y nos dice el artículo veintiséis para el desahogo de este procedimiento se citará al representante legal mediante notificación personal que se deberá saber las causas que han originado la instauración del procedimiento otorgando términos de 10 días hábiles para que por escrito presente sus objeciones y presente sus pruebas y en caso de ser necesario las anuncia para que se preparen así si es así que se requiere la preparación o sea me tiene que dar todas las causas porque lo que yo estoy argumentando mis fundamentos para poder yo establecer mi revocación de oficio ellos me tienen que combatir esa parte me tienen que si no estás mal como autoridad por eso todas las evidencias a través de documentales me las tienen que aportar para que desacrediten lo que yo estoy señalando lo que obviamente yo estoy señalando yo lo tengo debidamente fundado y motivado a través del expediente que tengo apertura entonces no hay manera de que me lo sujeten pero sin embargo es un derecho de audiencia que tienen los titulares de los centros de atención y cualquier persona titular de cualquier derecho entonces ese es el pequeño procedimiento en caso de que se continúe se presenta se lleva una pequeña audiencia dentro del instituto se desahogan las pruebas se le da el uso de alegar lo que a su derecho conviene y se pasa al procedimiento a la etapa de resolución y en la etapa de resolución yo valoro todo lo que se aportó todos los hechos que fundan nuestra revocación y si continúa la violación grave ordeno la revocación del oficio la revocación del oficio no es otra cosa que el procedimiento donde le retiro el reconocimiento y no puede operar el centro de atención de edición y con eso me parece que damos fin no sé no sé si hay otra lámina bueno es lo que acabo de decir es lo que acabo de señalar el procedimiento para la revocación y bueno pues me me permito este señalar que hasta aquí me quiero regresar un poquito a los a los requisitos la ley no lo requiere pero las diversas autoridades si el el para obtener el este el documento de el que te otorga la cofepis se me fue el nombre el nombre el aviso de funcionamiento es necesario contar con un acta constitutiva ese es el primer el primer elemento que debemos tener un acta constitutiva otorgada ante un notario público posteriormente de ahí se desprende todo lo demás que son es es este asistir a las todas estas instancias que otorgan esos documentos para tener el mismo y otra de las cuestiones es a darse de alta en el SAT en el en el en el SAT tenemos que darnos de alta en el mismo ya de ahí se desprenden todos los documentos que este ya enumeramos en su oportunidad este es lo que conlleva a todos los requisitos que debe de contarnos en su atención y dicciones repito algunos de ustedes seguramente ya me conocen me han visto por ahí por el instituto este soy buena onda no 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 este no clausuro por clausurar sino cuando me dan motivos nada más y de los hechos y todo en aras de verdad que en aras de los usuarios de una atención completamente integral y bueno pues creo que con esto sería lo último de mi presentación estoy a sus órdenes ahí en la dirección de verificación para lo que requieran y bueno muchas gracias por su asistencia y participación espero que haya cumplido los objetivos claro que sí licenciado muchas gracias en el chat tenemos una pregunta de María Magdalena que menciona los artículos que se mencionan aplican a otras áreas de la salud aunque no sean de adicciones no no es completamente de adicciones tema de adicciones así es la norma maneja la norma opción mexicana maneja varias cosas aquí también entran varias regulaciones pero son otras normas oficiales mexicanas aquí es completamente tema de adicciones gracias licenciado por medio del chat ya no hay alguna otra pregunta no sé si alguien tiene alguna duda que quiera realizarla por medio del chat o bien encendiendo su micrófono para que el licenciado nos haga favor de contestarlo ya logré conectar mi cámara para que me conozcan un gusto licenciado bueno lo que esperamos alguna respuesta de los participantes les comento que por medio del chat les estoy dejando tres links uno es para que registren su asistencia y llenen un formulario para el YAPA para que les emita su constancia y los otros dos son unos cuestionarios de satisfacción tanto del YAPA como el de la JAPA para que nos indiquen si esta actividad fue desagrada ok en el chat solo hay agradecimientos hacia su ponencia y me voy a permitir compartir la pantalla para hacer entrega del reconocimiento a Marcos Alejandro Martínez Toral por haber impartido la actividad de capacitación normativa para los centros de atención de las instituciones de asistencia privada firma la directora de programas asistenciales la licenciada Arleth Ruiz Mendoza este reconocimiento se lo haremos llegar pie a correo electrónico de licenciado si muchísimas gracias y bueno le agradecido soy yo que me dieron esta oportunidad a través de mi director general del maestro Malio de la gente que conforma el equipo de profesionalización y bueno yo nuevamente reitero estoy a sus órdenes gracias déjenme ver es un comentario de José Manuel que dice que en el mes de mayo la fundación Renanza obtuvo la renovación por parte del YEPA es el único comentario extra que hay y bueno si no hay más les agradezco mucho su participación a todas las personas del YEPA a usted licenciado por haber impartido la actividad y a las instituciones de asistencia privada por haber asistido el día de ahí a nuestra actividad de capacitación que tengan excelente tarde muchísimas gracias de igual forma muchísimas gracias Fer por todo el seguimiento por todo el apoyo igual a todas las personas que nos apoyaron de la Junta de Asistencia Pública y creo que todavía se encuentra por aquí el doctor Alcocer muchísimas gracias también por todo el apoyo y seguimiento que tengan todas y todos ustedes muy buena tarde y pues seguimos aquí conectados esperando las respuestas de sus cuestionarios cualquier duda igual estamos en el instituto para servirles y para cualquier cosa que ustedes requieran y recordándoles que todos los servicios son totalmente gratuitos muy buena tarde para todas y todos muchas gracias hasta luego muchas gracias a todos gracias hello